bienvenidos a un nuevo vídeo de rápido aprendizaje el día de hoy les traigo 12 curiosidades de una serie muy reconocida que se volvió de mis favoritas su nombre es suiz o también conocida como la clave del éxito empezamos suiz es una excelente serie de abogados que inició en el 2011 y finalizó en septiembre del 2019 cuenta con nueve temporadas que dejó encantados a muchos de sus seguidores y el día de hoy te traigo 12 datos interesantes de los personajes y la producción de la misma número 1 el primer nombre de megan markle en realidad es rachel el mismo nombre con el que interpretaba la abogada rachel saint en suites número 2 megan markle es la actual esposa del príncipe harry motivo por el cual tuvo que abandonar la serie en su séptima temporada número 3 mala noticia para muchos de nosotros los seguidores es que la serie se refleja en un ambiente de nueva york pero en realidad es que la mayoría de la producción se realizó en toronto canadá número 4 varios famosos se declararon fans de la serie entre ellos michelle obama pink kelly clarsson bill clinton y michael felds número 5 la familia de gabriel match participaron como personajes durante la serie su padre stephen match interpretó al profesor gerard y su esposa también estuvo en tres episodios de la segunda temporada número 6 rick homan es alérgico a los gatos sin embargo durante la serie al interpretar a louis lee tenía que ser un gran fanático de los gatos número 7 especter es un anagrama de la palabra en inglés respect que significa respeto número 8 los diseñadores de las prendas de vestir utilizados por jessica pearson son de marcas como dior gucci valentino sac post burberry y low booty mientras que los trajes masculinos los de harvey specter son diseñados por tom ford número 9 los productores de la serie son patrick j adams y gabriel match si así es los personajes principales son los productores y también dirigieron algunos de los episodios número 10 la serie tuvo un remake por la cadena kbs 2 de corea del sur sólo se realizó una temporada con 16 episodios número 11 gabriel match tiene gran parte de su familia que se dedica a la abogacía sus primos y tíos son abogados por tanto tuvo una influencia directa para poder preparar su personaje número 12 varias de las fotos utilizadas para promocionar la serie fueron realizadas por patrick j adams bueno estos han sido 12 datos curiosos de esta increíble serie espero te haya gustado no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido educativo mi nombre es yandriel cibar de esto es rápido aprendizaje